Coinonía Ágape, comunidad de amor. Este programa te dará las herramientas para vivir la plenitud del amor revelada por Jesús. Quédate con nosotros. Vivir la comunión con los demás es coinonía. Vivir el amor desde la caridad, eso es Ágape. Esto es Coinonía Ágape, comunidad de amor en Jesús. ¡Comenzamos! Brilla Jesús, reflejando la luz del Padre, Espíritu, manda fuego hoy. Toda la actividad de la Iglesia Católica, a nivel local, nacional e internacional. Entérate de la opinión de la Iglesia ante los acontecimientos actuales y cómo afectan la vida de nuestra fe. Estas son nuestras noticias. Estas son las noticias para Coinonía Radio, hoy 30 de octubre. El portavoz de Exorcistas dice, la astucia del diablo es hacernos creer que no existe. El psiquiatra Walter Calcioni, portavoz de la Asociación Internacional de Exorcistas, recordó que la astucia del diablo es hacernos creer que no existe, y así logra separarnos de Dios y de los demás. Sabemos que el que divide, el diablo, no solo nos separa de Dios, sino que separa a las personas, las familias. Separa además también de la realidad, porque por desgracia a veces se dan situaciones de enajenación, también mental, que son secundarias a las actividades demoníacas paranormales, indicó en declaraciones a Radio Vaticana. Agregó que el número de personas que se dirigen a las prácticas demoníacas están en constante aumento y tienen graves daños sociales, psicológicos, espirituales y morales. Esto nos preocupa porque tenemos a su vez un aumento de las actividades demoníacas y de manera especial acosos, obsesiones y sobre todo posesiones demoníacas. El experto señaló que en ocasiones se menosprecian los serios afectos que se pueden tener de las prácticas demoníacas. A veces la misma actividad demoníaca común, que es la tentación, no es tomada en consideración por quienes tienen una fe tibia. En efecto, nosotros animamos a una vigilancia mayor, dijo. El debilitamiento de la fe golpea mucho la incidencia que tienen estos fenómenos de las actividades demoníacas paranormales, especialmente en las jóvenes generaciones y también sobre las familias. Y seguramente un cierto laicismo difundido en nuestra sociedad no nos ayuda, concluyó. El Papa prepara con el Presidente del Parlamento Europeo su visita a Estamburgo. Esta es la nota completa. El Presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, se reunió con el Papa Francisco, para preparar su próxima visita a Estrasburgo. Francisco se dirigirá a esta Cámara el 25 de noviembre. Con esta reunión, cálida desde el principio, ultimaron los detalles del viaje. Entre otros temas, se espera que en su discurso el Papa aborde la inmigración en el Mediterráneo y el desempleo juvenil. El Presidente Schulz presentó al Papa a los miembros de su comitiva. Después, Francisco entregó un rosario a cada uno. Juan Pablo II fue el último Papa que habló en el Parlamento Europeo. Fue en 1988. El viaje de Francisco coincidirá con el 25 aniversario de la caída del Muro de Berlín. Noticias en Roma. El Papa Francisco celebrará misa de todos los santos en el cementerio más grande de Roma. El Papa Francisco celebrará una misa con motivo de la fiesta de todos los santos el próximo sábado 1 de noviembre, en el campo santo más antiguo y extenso de Roma, el cementerio monumental del verano. Según informó la diócesis de Roma, la ceremonia comenzará a las 4 de la tarde hora local y concluirá con una pausa de oración por los difuntos y la bendición apostólica de las tumbas. El año pasado, el Papa Francisco celebró la fiesta en este mismo cementerio, rezó por las víctimas y sobrevivientes de las distintas tragedias que sufren los migrantes en el mundo y afirmó que esta es la fiesta, que es un día de esperanza. Debido a su patrimonio artístico, el cementerio es considerado también un museo al aire libre, sin igual por la cantidad y la particularidad de los testimonios de los sepulcros, de un valor inestimable por su perfil histórico, artístico, cultural y espiritual. En efecto, en este cementerio se mezclan las esculturas y los retratos de los difuntos en los panteones de las familias más importantes de Roma del siglo XIX y del siglo XX. Papa Francisco en Santa Marta dice, la vida cristiana es una batalla continua contra el demonio. Escuchemos. En su homilía en Casa Santa Marta, el Papa Francisco enfatizó que el demonio existe y que el cristiano debe luchar constantemente contra él y otras tentaciones. En esta generación, y en tantas otras, nos han hecho creer que el diávolo era un mito, una figura, una idea, la idea del mal, pero el diávolo existe y nosotros debemos luchar contra él. El Papa explicó que existen tres enemigos de la vida cristiana, el demonio, el mundo y la carne, aunque aseguró que Dios actúa como una armadura y acompaña a los cristianos en su lucha. Pablo dice, ¿cómo es esta armadura de Dios? ¿Cuáles son las diversas armaduras que hacen esta gran armadura de Dios? Agregó que el demonio es el padre de la mentira y que, a pesar de tener el apoyo de Dios, cada cristiano debe defender su fe. Noticias en México. México necesita más oración y no huelgas de misa. Declarar una huelga de misas como protesta y solidaridad por los hechos violentos que se registran en México, como los ocurridos en el estado de Guerrero, no es una solución. Sería complicar más las cosas, ponerle sal a la herida, declaró el obispo de la diócesis de Cuernavaca y responsable de la dimensión de justicia, paz y reconciliación, fe y política del Episcopado Mexicano CEM, Monseñor Ramón Castro Castro. Así respondió el prelado en entrevista al semanario Desde la Fe, luego de conocer la propuesta del poeta Javier Sicilia de establecer paro de culto, como lo hizo en el pasado el también obispo de Cuernavaca, Monseñor Sergio Méndez Arceo, en un momento histórico muy grave para el pueblo del estado de Morelos. Es por eso que en lugar de huelgas de misa, lo que el país necesita en estos momentos es intestificar la oración, saber que lo que nosotros no podemos hacer, Dios sí puede, expresó Monseñor Castro Castro, al recordar la invitación a la jornada de oración y ayuno que hizo el Papa Francisco por el problema de Irak. Como responsable de la dimensión de justicia y paz, Monseñor Castro hizo un llamado con todo el corazón, a todas las diócesis de México, para que nos unamos en oración, para acompañar a Guerrero y a los familiares de los normalistas, a ser solidarios con su dolor y su desesperación, con sus interrogaciones, que sepan que no están solos, que su situación nos duele no solo en México, sino a nivel internacional. Noticias en Roma, la Capilla Sixtina inaugura iluminación y se ve más impresionante que nunca. Esta es la nota completa. La Capilla Sixtina, como nunca antes se había visto, 450 años después de la muerte de Miquel Ángel, los museos vaticanos dan una nueva luz a su obra más emblemática. Es una luz envolvente que se apoya de forma suave sobre toda la Capilla Sixtina, no solo sobre los frescos más importantes como el juicio final, sino sobre todo el espacio. Ahora la percepción que se tiene es la correcta. Las 7.000 luces de tecnología LED hacen que los colores de la Capilla Sixtina se aprecien mucho mejor, pero sobre todo no dañan sus pinturas ni ponen en peligro su conservación. Además de las luces, un nuevo sistema de climatización regulará a partir de ahora su temperatura y humedad. Hoy el nivel de contaminación en Roma, por desgracia, es alto. Entonces es necesario tratar el aire, limpiarlo, filtrarlo antes de enviarlo en Sixtina. Después de un proyecto de tres años, la Capilla Sixtina estrena una luz y aire hechos a medida. Gracias a él, los 2.000 visitantes que la admiran cada hora podrán decir que ven sus frescos como no lo hizo ni el mismísimo Miguel Ángel. ¿Vas al cine en Halloween? La verdad detrás de las películas de terror. En el último tiempo han salido al mercado películas sobre demonios y exorcistas, donde se muestran personas poseídas y se hacen recreaciones de exorcismos. Estas cintas han generado un interés colectivo especialmente en los jóvenes en Halloween. Entonces, ¿cuál debe ser la postura de un católico ante estas cintas? En entrevista con así prensa Paz Echeverría, miembro de la Fundación de Orientación Cinematográfica Católica en Chile, aseguró que no es recomendable ver este tipo de películas, ya que la mayoría muestran la realidad distorsionada. No son exorcismos ni posesiones reales, solo buscan escandalizar al público con efectos especiales y escenas terroríficas. Mientras más de estos recursos estén presentes en estas películas, más lucrativas serán. Y eso es lo que les importa. Pareciera como si la cultura de la muerte fuera más llamativa que la cultura de la vida. Según explica Echeverría, es un tema de moda. En la cultura actual se busca promover todo lo relacionado con el mal. Es una de las maneras de impactar fuertemente al público. Y como es un tema del cual se habla pero se tiene poca información, produce los efectos de terror y pánico. Paz Echeverría recomienda además que si se va a ver este tipo de películas, que sea con una persona que sepa del tema, con una fe sólida y con conocimiento de la enseñanza de la Iglesia sobre el asunto, leer la Biblia y el catecismo de la Iglesia Católica. Informó para Coinonia Radio, Lulu Calzada. Amar es asemejarse a Dios y solo así compartimos su amor con todos. Coinonia Agape. Enseguida regresamos. ¿Qué entiende la Iglesia por aborto? Bueno, pues se entiende por aborto la suspensión voluntaria de la vida. Nosotros sabemos por la ciencia, y esto no requiere ninguna cosa religiosa, ni mucho menos, de que la vida comienza en el momento de la concepción. Cuando se une en el cigoto, que es el huevo, uno se espermatozó y se le espermatozó con los óvulos, en ese momento se configura un nuevo ser que tiene capacidad, si se le proporcionan todos los medios, de llegar a ser un ser plenamente desarrollado. Si yo interrumpo voluntariamente cualquiera de estas etapas, en cualquier etapa, sea en sus etapas previas, etapas medias o etapas finales, la vida, antes del nacimiento natural, significa que es una vida. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. El primer jueves de cada mes a las 8 de la noche, te invitamos a una hora santa en reparación por el pecado del aborto, en el Templo Expiatorio San Rafael Guisari Valencia. Informes al 622-1947. 31 de octubre, Santo Win, sean santos como yo soy santo. Te esperamos en el Santuario San Sebastián a partir de las 8 de la noche, Avenida Torres Hipódromo, Colonia Camino Verde, misa oficiada por el Padre Jeffrey David, hora santa, concursos de santos, sacerdote invitado el Padre Juan Ignacio Muro, compartiendo el tema de la santidad y para el concierto el Ministerio de Poderoso Redentor. Santo Win 2014, sean santos como yo soy santo. 31 de octubre, 7, 8 y 9 de noviembre. El Movimiento Católico Nacional Cristo Rey te invita a su retiro de iniciación en la Parroquia San Isidro Labrador. Iniciamos el viernes 7 de noviembre a las 7 de la tarde. No olvides llevar tu sleeping bag o cobijas, ropa para dos días y tus artículos de uso personal. Para mayores informes, comunícate al 664-314-7666. Movimiento Católico Nacional Cristo Rey invita. 8 de noviembre, Desayuno Pro Ayuda a Coinonía Radio. Te esperamos en el Restaurante La Escondida a partir de las 9 de la mañana. Invitado especial, Padre Miguel Ángel Sánchez. Apoya, colabora y diviértete. Desayuno Pro Radio, Restaurante La Escondida, 9 de la mañana. 23 de noviembre, Retiro Taller para Coros Parroquiales de Adviento 2014. Te esperamos este domingo 23 de noviembre de 8 de la mañana a 5.30 de la tarde en el Instituto Cuautlatohua, calle 10, zona centro. Requisitos, Cubrir el horario completo, lápiz y cuaderno, guitarra si es que tomarás este taller. Costo por persona 30 pesos. Si deseas más información, búscanos en Facebook como César Augusto Solorzano Ramos. Retiro Taller para Coros Parroquiales Adviento 2014. Colonia Radio trajo para ti, la cartelera Arquidiocesana. La cartelera Arquidiocesana. Tu iglesia católica te acompaña. Para el cristiano, amar es el principal mandamiento que encierra a todos los demás. Continuamos en Coñonía Ágave. Muy buenas tardes amigos, tengan todos ustedes, estamos aquí en tu programa. Perdón, ¿cómo? Coñonía Ágave. Eso, 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 eso. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Se me olvidó por completo, iba a decir, tras las huellas de Jesús, Divino Maestro, Coñonía Kids, no sé. Todos los programas se me vinieron a la mente. Pero bueno, le damos la bienvenida al Padre Jeff que está aquí con nosotros el día de hoy. Padre, ¿cómo está? ¿Bien o cómo se siente? Padre, ¿cómo está? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Se me olvidó! ¿Me ibas a abrazar? Sí, pero lo tenía que esperar a usted. ¿Está? Entonces, ponte. Ok. Señor Padre, el Hijo del Espíritu Santo. Amén. Antífona de entrada de la misa del día de hoy. Digno es el Cordero de infundir el reino, la gloria, la sabiduría, la riqueza para todos nosotros. A él la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste fundar todas las cosas en tu Hijo y formarlo de acuerdo a tu voluntad. Tú que eres el Rey del Universo, haz que todos nosotros lleguemos a la contemplación de tu santa gloria y sirvamos con santidad y justicia a ti que eres nuestra majestad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y bueno, hermanos y amigos, ¿qué les parece si vamos a orar en este momento? Vamos a pedirle a cada uno de nuestros hermanos que nos están viendo aquí a través de TJCatólico.com, que nos están viendo aquí en Tijuana, ahí en la Capilla del Señor de los Milagros, en Estados Unidos, en Victoria, en San Luis Potosí, por supuesto. Cada uno de los lugares que nos están viendo, Guadalajara, Tepic, donde quiera que nos estés viendo, te invito a que te unas en este momento en oración y que pongamos nuestro corazón delante de Dios por las necesidades que tengamos nosotros espirituales y materiales o por cada una de nuestras familias. Recuerda que el día de hoy, pues ya es el último día, ya estamos al finalizar de este mes e inicia otro mes también muy importante. Entonces te invito a que oremos el día de hoy. Vamos a pedirle a Jesús que venga en este momento a nuestro corazón, que venga nuestra mente, nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Jesús, te pedimos, Señor, en este momento, por cada una de nuestras familias que están pasando por situaciones difíciles, económicas, físicas y espirituales. Bendice el trabajo de cada uno de los integrantes de nuestra familia, bendice la escuela de cada una de las personas que integran nuestra familia. Te pedimos que bendigas las personas que se encuentran enfermas en su cuerpo, alma y espíritu. Te pedimos que los reconfortes con tu amor, que los llenes de tus gracias. Te pedimos, Señor, también que traigas la paz a nuestras familias, traigas la paz a nuestra conciencia también. Bendice a todas las personas que nos escuchan. Te pedimos que bendigas a todas las personas que son bienhechores de aquí, de TJCatólico.com. Te pedimos que los bendigas y le retribuyas al ciento por uno todo lo que ellos generosamente nos dan. Bendice también a nuestro Señor Arzobispo, don Rafael Romo Muñoz, con tu Espíritu Santo, tu fortaleza, con tu paz, con tu alegría. Te pedimos que llenes su corazón de tu amor y le des todo lo que está necesitando en este momento. Bendice al Papa Francisco en todas las decisiones que necesite tomar. Bendice a cada uno de los sacerdotes seminaristas. Te pedimos que los bendigas en su sacerdocio, que le sigas dando el amor de enamoramiento y la perseverancia final. Oramos por los diputados, senadores, legisladores, todos los que tienen tal vez el poder de decisión en nuestras vidas. Te pedimos que tu Espíritu Santo los asista. Te pedimos que tengas un encuentro personal vivo con ellos para que puedan escuchar tu voz y puedan hacer todo de acuerdo a tu voluntad. Virgen María, nos acogemos también a tu cuidado y protección, María, tú que eres la madre, la estrella de la evangelización, nuestra guía. Te pedimos que nos auxilies en todo momento, María, y que así como tú fuiste la esclava del Señor, podamos serlo cada uno de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, malíbanos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, urrego por nosotros pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate a mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu creyamada. Señor, gemimos en la orfandad. Danos vocaciones, danos sacerdotes santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón, así sea. Yo creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo con todo mi corazón y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Mas ya que no lo puedo hacer sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Jesús mío, no permitas que jamás me separe de ti por el pecado, así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno hermanos, los invitamos. Recuerden que el día de hoy es jueves eucarístico, entonces te invitamos a que vayas a tu capilla o parroquia más cercana para que hagas tu adoración al santísimo sacramento del altar. Aquí en la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación, tenemos la hora santa a las seis de la tarde para que si vives por aquí cerquita, puedes venir y acompañarnos un momento, estar con Jesús en Eucaristía. Y también te recordamos que tenemos la adoración al santísimo aquí a través de TJCatólico.com Puedes buscarlo ahí, lo vas a encontrar, está totalmente en vivo para los hermanos y amigos que no pueden salir de su casa porque a lo mejor están enfermos o no pueden desplazarse de un lugar a otro, pues pueden encontrarlo aquí a través de TJCatólico.com Excelente, gracias por esta invitación, este, mira, ¿qué problema traes? No, no, padre. ¿Por qué estás enojada? No. ¿Por qué está la imagen tan rara que casi se ve la parte de atrás por mi cara? ¿Cómo? Mira la imagen. Yo me volteo y no está la mía. ¿Ah? No, no, se puede. No, está bien. Una pequeña falla, una pequeña falla. No, pues no le importa, lo mío no le importa, lo tuyo es perfectito. Lo está arreglando. No, padre, ¿cómo? No, no importa. Mira, esa es la cosa. Es una aplicación nueva. Mejor, más espantoso todavía. No, lo que pasa es que como estamos entrando en este mes y hay confusión de que… Verde, de verde. Sí. Hay mucho verde. Sí. Hay mucho verde. Y mañana es Santo Win. Mañana es el Santo Win, padre. Ok, cuéntanos exactamente lo que es este concepto. De Santo Win que vamos a hacer. Mire, ahorita yo creo que podemos invitar a la Madre Marta para que nos venga a decir con más precisión. Madre Marta, ven para acá, por favor. Pero, padre, espéreme. No. Solo, miren, dije la… No, 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 no. Rápido, rápido. Rápido, rápido, Sor Marta, por favor, se nos acaba el tiempo. Sí, hola, 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 ¿cómo estás? Díganos, platíquenos del su del santo Win cuando es, va a haber disfraces de bruja y de… ¿Qué va a haber? No, va a haber… Calaverita y esas cosas de oído que dicen. No, no, no. No, recuerden que estamos, la iglesia nos pide ir a favor de la vida, que es, Jesús venció la muerte, Jesús venció la violencia, Jesús venció la ira del hombre, ¿verdad? Y la convierte o la vuelve en amor, en paz y en vida. Entonces, eso es lo que tratamos de representar, tratamos de resaltar, ¿verdad? Sobre todo en estas actividades, en este santo Win que estamos organizando, pues, los jóvenes y cada uno de los hermanos de la comunidad. ¿Hay algún costo? ¿Dónde es? No hay ningún costo, no hay ningún costo y va a ser en el santuario de San Sebastián San Sebastián es… Que pertenece aquí a la parroquia Torres Hipódromo. Avenida Torres Hipódromo, ajá, 1166 dice el número. 6611. Ah, 6611, perdón, ando. Sí, ando, extraviada. ¿Y cómo es concurso de santos? Sí, primero… ¿El mejor vestuario, la mejor biografía o…? Bueno, yo creo que todas y cada una de ellas, cada uno de nuestros hermanos, pues, se esmeran, ¿verdad? Entonces, de antemano, pues, ya todos tienen el primer lugar, cada uno de ellos y sobre todo, pues, ¿por qué hacemos este desfile o este concurso de santos? Pues, es nada más para que la gente eso, se interese y centre su corazón a la santidad, que es a lo que estamos llamados. Ajá. Y nos basamos a todos nuestros hermanos que ya, de alguna manera, están en el cielo, que son santos ya declarados por la iglesia, por su vida, su vida de amor, su vida de entrega a Dios, ¿verdad? Entonces, es lo que estamos haciendo o tratamos de hacer con este concurso de santos. Y sobre todo, pues, va a haber eso, primero la Santa Misa, ¿verdad? Vamos a celebrar la Misa de todos los santos, resaltando esto, la santidad y que estamos invitados, llamados a vivir la santidad. Sean santos como… Vuestro Padre es santo. Es santo, ¿verdad? Como Dios es santo. Entonces, vamos a tener Misa. ¿De cuántas edades pueden ir? Es abierto, es abierto, es este… para el concurso de santos hay categoría de niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Sí, y va a haber concierto también, el Ministerio Poderoso Redentor de la Comunidad Coinonía va a estar acompañándonos en toda la música, va a estar el Ministerio General de la Comunidad Coinonía y pues va a haber también, van a estar nuestros hermanos seminaristas. Oh, también van a estar ahí los seminaristas. Sí, es un regalo muy grande. Ay, qué bueno, el Padre va a estar… El Padre nos va a estar compartiendo el tema, el Padre Juan Ignacio Muro, superior de los franciscanos. ¿Y la Santa Misa? El Padre Jefe. ¡Uh! Entonces vamos a estar ahí, los invitamos a todos nuestros hermanos y amigos que nos ven a través de TJCatólico.com, que el día de mañana en punto de las… Ocho de la noche, si quieren llegar antes, pueden hacerlo, las puertas del santuario se van a estar abiertas todo el día por lo peligroso que dicen que se pone en la ciudad. Ajá. Entonces si ustedes deciden llegar antes, ahí los vamos a esperar. Ok, entonces para que ahí vayan con nosotros, es en el santuario de San Sebastián, están en Facebook también por si buscan información. Marta Zúñiga o Julissa Salgado. Ok, y también va a haber un costo para entrar, no hay costo. Es gratis, es gratis. Ok, muy bien, entonces… ¡Los esperamos! Todos los jóvenes de la comunidad coinonía y los adultos también de la comunidad coinonía van a tener ahí venta de comida por si tú quieres, a lo mejor se te hace muy pesado, ya va a ser tarde, no sé, ahí hay comida para que tú adquieras la comida. Para cenar, para comer. Y se acaba a las… Seis de la mañana. A las seis de la mañana. Una velada, velada de oración. Es un reto para todos, para que vayan ahí. Sí, perdón, es velada de adoración, velada de alabanza, gozarnos, alegrarnos con el Señor. Ah, ok, entonces está muy bien, va a haber premios. Ahí está esta cámara, a ver, estoy viendo aquello. Perdón. Va a haber premios y toda la cosa, entonces ahí los esperamos. Va a estar Sor Rocío Arias, Rocío del Carmen, Sor Marta, discípula de Jesús y los hermanos de la comunidad coinonía, los jóvenes y pues como dice la hermana Marta, pues va a ser para niños, jóvenes, adolescentes, para todo tipo de edades para que te vayas ahí con nosotros y vivas esta asamblea, esta fiesta del Día de los Santos. Ahí te esperamos con toda tu familia, realmente esperamos que les agrade. Están preparando todos los jóvenes y Sor Marta, esto para ustedes, para que vayan ahí y lo vivan, lo disfruten y estén ahí con nosotros en una oración constante. Bueno, ahí los esperamos, ahí los esperamos, ojalá vayan y Dios les bendiga. Ok, muchas gracias y bueno, muchas gracias a Sor Marta, discípula de Jesús que está aquí con nosotros. Los esperamos, como les decíamos ahí, se van a divertir una noche totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a la mejor a pedir dulces o andar por ahí en el centro pidiendo dulces o no sé. A muchas veces a nuestros hijos les quitamos el ir a pedir dulces al Halloween y todo eso, pero no les damos nada y ellos se enojan, hay conflictos en casa. Yo creo que es una buena opción si yo le quito eso de ir a pedir Halloween, pues ahí pueden, ahí pueden llevarlos para que se explique bien qué es esto, por qué no lo debemos hacer. Y aparte les damos otra opción divertida a ellos para que vayan participando y que vayan conociendo la vida en Cristo, la santidad que los acerca un poquito más a Jesucristo. Y bueno, ¿qué les parece si en este momento vamos a felicitar a todos nuestros hermanos y hermanas que cumplen años el día de hoy, que son una gran bendición para todos nosotros? Tengo un súper saludo para nuestra hermana Vero de aquí de la comunidad coinonía, que cumple años el día de hoy. Muchas felicidades hermana, que Dios la bendiga, que se la pase muy bien. En compañía de sus tres hijitas y su hijito y su esposo, que Dios la bendiga. Muchas gracias por compartir con nosotros. A Nancy Yadira también, que es discípula de Jesús. Un saludote Nancy, que Dios te bendiga, que te la pases muy bien con todas nuestras hermanas discípulas de Jesús, disfruta mucho este día. Yadira Sánchez también y Pablo Canales, que el día de hoy está de manteles largos. Que Dios los bendiga, disfruten su pastel. Ya es fin de semana, a lo mejor ya les van a festejar el día de hoy, o si no el sábado, una gran fiesta, pachanga, todo, 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 todo listo para todos ustedes. Que Dios los bendiga. Nos vemos en un momentito más. Estamos aquí en Coinonía Agape. Amar es asemejarse a Dios, y solo así compartimos su amor con todos. Coinonía Agape. Enseguida regresamos. Por primera vez en nuestra arquidiócesis y en nuestra ciudad, Festival por la Vida, VidaFest, Tijuana. Si quieres la paz, defiende la vida. Sábado 1 de noviembre, en la parroquia de Guadalupe, Zona Río. A partir de las 9 de la mañana, habrá conferencias, testimonios, alabanzas, actos de desagravio, Eucaristía, invitados especiales Jorge Serrano, fundador Provida Latinoamérica, padre Carlos Santillán, hermana Inés de Jesús en la música, hermanos misioneros de la caridad, y presidiendo la celebración eucarística, don Rafael Romo Muñoz, arzobispo de la arquidiócesis de Tijuana. Pide informes al 664-508-2154. VidaFest Tijuana 2014. ¡Que Tijuana viva! Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Coinonía presenta, recetas para una vida mejor. Resfríos. Para curar completamente sinusitis, tos crónica y resfríos comunes o severos, mezclar una cucharada de miel tibia con un cuarto de cucharada de canela en polvo y tomar con frecuencia. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Coinonía presentó, recetas para una vida mejor. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Para el cristiano, amar es el principal mandamiento que encierra a todos los demás. Continuamos en Coinonía Ágape. Jesucristo es Dios. Jesucristo es la palabra revelada por Dios. Jesucristo es la palabra eucarística. La palabra eucarística, reflexiones sobre las lecturas de la Santa Misa día a día. Iniciamos nuestro momento de oración, guiados por el folleto La Palabra Eucarística. Señor, al iniciar estos momentos de oración y meditación a la luz de tu palabra, te pedimos que nos asista a tu Santo Espíritu, que todo su santo fuego nos inunde de tu amor, que tu Santa Palabra nos instruya y nos eduque. Oh Dios, sé tú mismo el que abra nuestra mente, nuestro entendimiento, pero sobre todo, nuestra voluntad a tu llamado. Que tu palabra llene de vida nuestro diario vivir. Que nuestros corazones ardan en deseos de amarte y de servirte. Que busquemos, por sobre todas las cosas, imitar la vida de oración y sacrificio de tu Hijo. Ayúdanos a buscarte en todo momento y a desprendernos un instante de lo que el mundo nos ofrece. Danos un corazón dispuesto a alabarte, a escucharte y a seguirte. Un corazón entregado como el de tu Madre, nuestra Madre. Que en estos momentos de oración, toda nuestra vida gire en torno a ti. 30 de octubre El Evangelio está tomado de Lucas capítulo 13 versículos del 31 al 35 Jerusalén, Jerusalén Que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a los polluelos debajo de sus alas Y tú no has querido Lucas 13, 34 La voluntad humana se encuentra en lucha con la voluntad del Creador Tratando de ganar su libertad para actuar por su propia cuenta Jerusalén era la ciudad de la cual Dios quería enseñar su divina providencia y bondad al pueblo de Israel Era objeto de su valor especial Todas las promesas de Dios y nuestra liberación espiritual se logran por medio de Jesucristo Pero los israelitas, centrados en la ciudad santa, no pudieron reconocer el momento que Dios les había dado Así que Jesús como numerosos profetas antes que él fue rechazado A esta generación se les pedirá cuentas de la sangre de todos los profetas derramada Desde la creación del mundo Desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías Que fue asesinado entre el altar y el santuario La generación presente es la que tendrá que responder Lucas 11, 49-51 La mayor desgracia de toda la humanidad es que ha recibido la invitación de su Creador Para compartir sus honores divinos y ha escogido rechazarlos Hemos colocado deseos humanos limitados Trato injusto a los otros Sexo ilícito, aborto, etc. Sobre su voluntad Tenemos la responsabilidad de responder al llamado de Dios Cuando lo rechazamos llevamos a otros Piensen en su responsabilidad En su gracia y en la vida eterna Hoy la reflexión es el Salmo 65, versículo 5 Feliz tu invitado Tu elegido para hospedarse en tus atrios Sácianos con los bienes de tu casa Confiando en la misericordia de Dios para con nosotros le pedimos Señor, escucha nuestra oración La paternidad es una tarea cristiana esencial Haciendo santa la iglesia doméstica Ayúdanos en nuestra labor de ser buenos padres cristianos Señor, escucha nuestra oración Las enfermedades espirituales son más serias y mortales que las físicas Señor, sana nuestras enfermedades Señor, escucha nuestra oración El mensaje de salvación está abierto a todas las personas Si éstas responden a él Ayúdanos a responder a tu invitación de conversión y cambio Señor, escucha nuestra oración La buena nueva es el mensaje de salvación Por medio del sacrificio y la cruz En el amor de Jesucristo Ayúdanos a llevar nuestras cruces de cada día Señor, escucha nuestra oración El fervor por el Evangelio nos llama a predicar la palabra Y a convertir el mundo a Cristo Danos la convicción y el fervor Señor, escucha nuestra oración El mal es atractivo debido a la mentira Y porque muchas veces claman por los malos derechos en el mundo Ayúdanos en la lucha contra la tentación de ceder ante ese clamor Señor, escucha nuestra oración Oremos Te damos gracias Señor por escucharnos Sabemos que siempre estás con nosotros Guiándonos y protegiéndonos Por favor, concede nuestras necesidades Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor Amén La palabra eucarística Si deseas obtener el folleto La palabra eucarística Y acompañarnos en las oraciones diarias Solicítalo en tu parroquia O comunícate con nosotros Al 622-89-62 La palabra eucarística Una guía de reflexiones Sobre las lecturas de la Santa Misa Sobre las lecturas de la Santa Misa día a día San Pedro no lasco No hay mucha precisión en los historiadores Para señalar el lugar y fecha de nacimiento Pero parece ser que nació en un pueblo cercano a Barcelona Por el año de 1180 Desde que tiene uso de razón Se vislumbran dos virtudes en él La humildad y la caridad Entendía mucho de negocios Y viajando por numerosos puertos Se dio cuenta De la situación que vivía mucha gente Y sobre todo muchos cautivos Todo esto Dejó huellas profundas en su corazón Dios quería que en el siglo XIII Naciera una orden Con características especiales Redimir a los cautivos Que tanto abundaban Por las luchas continuas de religión Eran tomados cautivos Y canjeados por dinero Y de no recibirlo Los tenían como esclavos Toda su vida Esto hizo que Pedro no lasco Le pidiera al Señor Encontrar una solución Dios le hizo trabar amistad Con otras dos personas Que serán los pilares De esta congregación Una noche se le aparece la Virgen Que le pide la fundación De una orden Con este nombre Orden de la Virgen María de la Merced De la redención de los cautivos El Papa Aprueba la orden Pedro Es un alma de oración y penitencia Y hace un voto de redención Para trabajar por los cautivos Pedro ama a la Virgen Con toda su alma A ella ofrece y entrega su orden Es un batallador Que muere por Cristo Y por sus hermanos Otros santos de hoy Victorio Dorotea Claudio Marcelo Gerardo Estas son las efemérides para hoy 30 de octubre 1810 Batalla del Monte de las Cruces Cercano a Toluca, México Ganada por fuerzas del ejército insurgente Dirigidas por el cura Miguel Hidalgo E Ignacio Allende Muy superiores en número A las tropas de la corona española Comandadas por el coronel Torcuato Trujillo Que a pesar de emplear artillería Y poseer conocimiento en el combate Se retirará derrotado del lugar Esto abrirá la puerta Para que el movimiento insurgente Pueda tomar la ciudad de México Pero el 3 de noviembre Hidalgo decidirá retroceder Con dirección a la región del Bajío Lo que acentuará las diferencias Y el distanciamiento con Allende 1873 En Parra de la Fuente, México Nace Francisco Ignacio Madero González Empresario y político mexicano Resultará electo presidente de su país En 1911 Tras el triunfo de la Revolución de 1910 Será asesinado durante el golpe de Estado Organizado por Victoriano Huerta Secretario de Guerra y Marina Y embajador de los Estados Unidos de América El santo oral para hoy es Cenovio, Obispo y Mártir Hasta hoy fue la Semana Internacional del Desarme Estas fueron las efemérides para hoy 30 de octubre Amar es asemejarse a Dios Y solo así compartimos su amor con todos Coinomía Agape Enseguida regresamos Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística Antes Coinomía Logos El cual contiene las lecturas de la misa diaria Y una reflexión escrita por el Padre Jeff Este folleto puede ser una excelente ayuda Para tu oración diaria a la luz de la palabra Y al mismo tiempo estarás apoyando a Coinomía Radio Para su sostenimiento Comunícate al 622-8962 Al celular 664-399-2170 Y entérate como Sea un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística En tu parroquia En tu negocio O en tu comunidad Comunícate ahora Nosotros los llevamos hasta tu domicilio Samis Bakery apoyando a Coinomía Radio Por cada donación que hagas en Samis Bakery De 10 dólares o más Para el sostenimiento de Coinomía Radio Te regalarán un pan y un café Solo tienes que entregar tu aportación En un sobre con los siguientes datos Nombre Dirección Teléfono y fecha de cumpleaños Y entregarlo en Samis Bakery Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue San Diego, California 92-114 Haz tu donación ya Samis Bakery apoyando a Coinomía Radio Desayuno Pro Ayuda a Coinomía Radio Ayúdanos, colabora y diviértete Sábado 8 de noviembre En punto de las 9 de la mañana en el restaurante La escondida Invitado especial Padre Miguel Ángel Sánchez Costó por persona 100 pesos Desayuno Pro Ayuda a Coinomía Radio Pide informes al 622-8962 Coinomía Radio La radio de la arquidiócesis de Tijuana Y la arquidiócesis de Tijuana en tu radio Para el cristiano Amar es el principal mandamiento Que encierra a todos los demás Continuamos en Coinomía Ágave Muy buenas tardes amigos Seguimos aquí en tu programa Coinomía Ágave Y tengo un súper saludo Para nuestros hermanos Que nos escuchan Y que nos ven a través de TJCatólico.com Gracias por nuestros hermanos Que fielmente nos escuchan Allá en el Señor de los Milagros En Tamaulipas En Estados Unidos Donde nos estén viendo Un saludo para Angie Borrego Que nos está viendo En Houston También un saludo Te Angie Que Dios te bendiga Gracias por estar aquí acompañándonos Y una bendición Para todos ustedes Que nos apoyan aquí En Radio Coinomía En TJCatólico.com Que siempre están al pendiente De los desayunos Que están siempre Al pendiente del folleto De la palabra eucarística Y de todos los artículos Que aquí vendemos Gracias Porque a través de eso Pues nos siguen apoyando Nosotros para seguir Lanzando la voz Y evangelizar Y evangelizar Y llevar el mensaje De Dios A todas las personas Y bueno Yo quiero invitarlos El día de hoy A meditar el evangelio En según San Lucas Capítulo 12 Versículos del 35 En adelante Nos habla El día de hoy Este evangelio No se medita En la liturgia Propiamente ¿Verdad? No viene ahí Pero a mí se me hace Muy acertado Para lo que vamos a estar Viviendo en estos días Que ya viene Pues el día de muertos El día de los angelitos De los difuntos Bueno El día de los muertos En sí ¿Verdad? Y sabemos Que tenemos que estar Súper preparados Para cuando llegue El Señor Y nos pida cuentas De todo lo que hemos hecho En la vida Entonces Es súper importantísimo Ponernos a reflexionar Y saber Qué es lo que estamos haciendo Hasta el día de hoy En nuestra vida Y si el Señor Está tocando fuertemente A nuestra vida A nuestro corazón Y no le hemos Abierto la puerta Si no hemos Estado escuchando Lo que Él quiere Para cada uno de nosotros Es importantísimo En este momento Pues poner mucha atención A lo que Él nos pide Día con día Y bueno Dice así Está muy fuerte Es como un alerta Que nos da Y nos dice Lo que tenemos que hacer En nuestra vida Dice así Evangelio según San Lucas Capítulo 12 Versículos del 35 En adelante Tened ceñida la cintura Y las lámparas Encendidas Y sed Como esos Que esperan A que su Señor Vuelva de la boda Para abrir En cuanto llegue Y llame Dichosos Los siervos A quien el Señor Al venir Encuentra velando Os aseguro Que se ceñirá Los hará ponerse A la mesa E irá sirviendo Uno tras otro Que venga En la segunda Vigilia O en la tercera Dichosos ellos Si lo encuentran Así Entenderlo bien Si el dueño De la casa Supiera A que hora Iba a venir El ladrón No dejaría Que le abriese Un boquete En su casa Estad también Vosotros Preparados Porque cuando Menos lo penséis Vendrá El hijo Del hombre Palabra de Dios Te alabamos Señor Y bueno Vemos que Fíjense Estad preparados Para cuando Venga el Señor Dice la perícula Así se llama Estar alertas Un foco Alerta Que nos dice Estar preparados Estar alertas Todo lo que estamos Haciendo Realmente le agrada Al Señor O es tiempo De revisar Y analizar Cada parte De nuestra vida Cada área De nuestra vida Para saber En qué podemos Mejorar Estamos bien Pero hay cosas En las que podemos Mejorar Entonces dice Dichosos Aquellos Quien el Señor Los encuentra Velando Tenemos que tener Lámparas encendidas También Como dice La palabra de Dios En las vírgenes Cuando nos habla De las vírgenes prudentes Que estaban ahí Dispuestas Velando Esperando A que llegara El novio Así nosotros También dispuestos Porque no sabemos Cuando Dios Te va a pedir Cuentas a ti A lo mejor El día de hoy En este segundo En este minuto Mañana En la noche En la tarde Pasado mañana No sabemos Entonces Tenemos que estar Bien alertas Para lo que Dios Nos pide Y sabes una cosa Antes de eso Yo creo que es Importante retomar Y saber Que día con día El Señor Nos da la oportunidad De reconciliarnos De reconciliarnos Con él Y reconciliarnos Con alguna persona Que está cerca De nosotros Y que tal vez Le hemos dejado De hablar Nos hemos molestado Con esa persona No sé Algún familiar Por lo general O alguna persona De nuestro trabajo Que nos cuesta Un poco Estar relacionándonos Con ellos Porque esa es la mejor Difícil De la mejor No hay mucha Compatibilidad Entre cada uno De nosotros O entre ambos Entonces Yo creo que es Importante Ir analizando Cada Parte de nuestra vida Nuestras relaciones Afectivas Sociales Emocionales Para ir Trabajando En eso Y que el Señor Nos encuentre Bien Velando Con él Y yo creo que es Importante También Acercarnos Al sacramento De la reconciliación Es algo muy bonito Que nos pide el Señor Que estemos analizando Los mandamientos De la ley de Dios Los mandamientos De la santa iglesia También Estar analizándolos Poner en práctica Cada uno E ir a confesarnos Con el sacerdote Y así como Hacer borrón Y cuenta nueva Y decir El día de hoy Hice algo indebido Pero el día de mañana Voy a esforzar Muchísimo más Por estar bien Por estar en gracia de Dios Por ayudar a los demás Por muchas cosas Que tengo que hacer Para ir creciendo En este camino Y en esta relación Con Dios Yo creo que a lo mejor Algunos nos cuesta Mucho trabajo Y a lo mejor Con algunos Es un tanto difícil Pero no imposible Entonces Te invito a que sigamos Meditando eso Y que estemos Alerta Dice Dichosos Seas tú dichoso Seas dichosa Si estamos haciendo Lo que nos está pidiendo El Señor Y si no lo estamos haciendo Pues somos humanos Y tenemos muchos errores Pero también Podemos tener La capacidad De salir de eso E ir trabajando En nuestra vida Ahí con nuestro esposo Esposa Amigos Primos Vecinos Nuestros propios hijos En el trabajo Donde quiera que estés Ahí te invita el Señor El día de hoy En esta palabra Yo creo que lo puedes Seguir meditando Ahí en tu casa Es el Evangelio Según San Lucas Capítulo 12 Versículos del 35 En adelante No hagamos oídos sardos A lo que Dios Nos está pidiendo Te seguimos invitando Para que sigas Meditando La palabra de Dios Y bueno También Que ofrezcas tus Intenciones Ahorita que ya Se está acabando El mes Y estamos entrando En este mes Tan bonito En el que recordamos Algunos seres queridos Que han sido Muy apreciados Para nosotros Pero que ahorita Ya están En la presencia De Dios Que han dejado Este lugar Para estar Allá con el Padre Yo creo que es Importante también Recordarlos Con mucha alegría A todos ellos Muchas veces Las personas Cuando llega Este tiempo Pues empezamos A la mejor A deprimir Porque nos acordamos Del ser querido Que ya ha dejado Nos ha dejado Y nos acordamos De él Y nos empezamos A deprimir O no sé Pero yo creo que Yo te invito A que lo recuerdes Con mucha alegría Con mucho amor Y con mucho gozo Y sobre todo Que en estos días Ofrezcas la Santa Misa Por todos ellos En cada una De las parroquias Yo creo que Se están haciendo Actividades Para que tú anotes A tu ser querido Y lo puedan decir Allí en la Santa Misa Y puedas llevar Tus florecitas Tu ofrenda No sé Te invito A que lo recuerdes De una forma Agradable ¿Verdad? Y que le eleves Una oración Tal vez un rosario La Santa Misa Y que lo recuerdes De una forma Agradable Sabiendo Que algún día Tú te vas A encontrar Con él Y sabiendo eso Podemos Caminar un poquito Más A la luz Del Señor Agarrados De la mano De Jesús Y para que algún día Cuando nos toque A nosotros Porque como dice La palabra de Dios No sabemos Ni el día Realmente Ni la hora En ese momento Ya estemos preparados Y que allá Nos encontremos Con todos ellos No te olvides También De orar Por las benditas Ánimas Del Santo Purgatorio Que también necesitamos Orar Por todas ellas Orar Cada instante Y ofrecer Las misas También O las actividades Que realicemos Estar bien al pendiente Y orar Por todas ellas Y por todas las personas Pues que en este momento Ya están dejando Tal vez El cuerpo mortal Pero se están encontrando Con nuestro Señor Y con nuestro Salvador Recuerda que Este tiempo Es La muerte Solamente Es un paso Un tránsito De la vida A la vida eterna Realmente Es un paso Solamente Donde vamos a estar Con el Señor Con el que nos creó Con el Todopoderoso Con el verdadero Dios Por quien se vive Y que muchas veces No lo podemos entender Realmente Los planes de Dios No los podemos entender O no captamos Porque Pues no tenemos Tal vez Toda la capacidad Para comprender Lo que Dios tiene Para cada uno de nosotros Algunos Se les ha llegado El tiempo Algunos Tenemos un tiempo Un poquito más largo No sabemos Cuánto tiempo Vayamos a tener Pero en el tiempo Que nos deje aquí Tenemos que vivir Con mucho amor Con mucha alegría Y sabiendo Que el Señor Que todo lo podemos En Él Que es nuestra fuerza ¿Verdad? Bueno Te invito Para que te quedes Aquí con nosotros Aquí a través De TJCatolico.com Y que sigas Orando con todos nosotros A través De la visita Al Santísimo Que también podemos hacer O puedes hacer Tu oración Y no te quedes También sin ir A la Santa Misa El día de hoy Recuerda que es Jueves Eucarístico Recordamos en cada misa El amor tan grande Que Jesús Tiene por nosotros Y que se está Renovando Día con día Ahorita en este momento Se está estableciendo Alguna misa Dos, tres, veinte No sé Veinte mil No sé cuántas misas Se estén dando En este momento Entonces El amor de Dios Es constante Cada segundo Cada milésima de segundo Está el amor Palpable Y presente En nuestras vidas En nuestro corazón Jesús Se está dando Completamente En todo su esplendor En cuerpo, alma Y divinidad Por cada uno de nosotros Entonces te invito A que el día de hoy No desaproveches La oportunidad De ir a tu parroquio Capilla más cercana Tal vez tienen Hora santa Con el Santísimo Entonces ve ahí Y platícale al Señor Todo lo que traes En tu corazón Recuerda también A tus seres queridos Como te digo Pero de una forma Alegre Y para nuestros hermanos Que no pueden salir Recuerda que estamos Aquí en TJCatolico.com Y puedes ir Puedes ahí Visitar este sitio Y ahí puedes hacer Tu oración personal Si Dios quiere Nos vemos El día de mañana Aquí en TJCatolico.com Con Inonia Agape Y recuerda Si tienes amigos Vecinos Primos Familiares Diles de este Gran fiesta Que tendremos aquí En la comunidad Con Inonia El Santo Guin Que va a ser ahí En el santuario De San Sebastián En punto de las 8 de la noche Como nos dijo Sor Marta Tendremos la Santa Misa Tendremos temas Tenemos concurso De santos De vida de santos Y tenemos muchísimas Actividades Toda la noche Que van a ser Agradables Para ti realmente No te vas a aburrir Te invitamos A que sea Un mes Diferente A que sea Una celebración Diferente Y que Posteriormente Nos puedas acompañar En los demás años Que si Dios quiere Y nos presta vida Y nos permite Hacerlo Pues ahí te esperamos Atrévete a ir con nosotros Y atrévete a conocer Esto más Del día de los santos Y todo esto Que es el Santowin Ahí te esperamos El día de mañana En punto de las 8 de la noche Que Dios te bendiga Nos vemos Si Dios quiere Hasta mañana Esto fue Comunonía Agape Comunidad de amor Formando comunidad Formando alianza A la luz del amor Gracias por habernos sintonizado Te esperamos en el siguiente programa En esta misma estación Y recuerda No es suficiente amar Según esta idea De lo que es el amor Jesús nos manda a amar Como Él nos amó Dios te bendiga Brilla Jesús Replegando La luz del Padre Espíritu Manda fuego Hoy Coinonía Radio Levantando la voz para evangelizar Amén Amén